Todos los artistas, toda la música, en un solo programa, Telecuenca presenta Rumbo a la Fama, bienvenidos Muy buenas noches señoras y señores, que tal, bienvenidos a esta su programación estelar de los viernes, Rumbo a la Fama Y que gran oportunidad la de hoy para invitarlos muy cordialmente a disfrutar del romanticismo de un pasillo, la alegría de un pasacalle Y porque no, la bravura de un danzante, todo el sentimiento nacional, todo el sentimiento ecuatoriano, en un solo programa Gracias a todos ustedes amables televidentes, para que disfruten esta programación y a los amigos aquí presentes también La más cordial de las bienvenidas, pero el desfile de todas estas figuras de la música nacional será en tan solo segundos Mientras tanto, vamos a dar paso a quienes son el soporte fundamental de la programación, a nuestros auspiciantes En un momento volvemos con más de Rumbo a la Fama Latino Clínica, 57 años al servicio de la comunidad del austroecuatoriano Cuenta con una moderna sala de neonatología y cuidados intensivos Con equipos de última generación con estándares internacionales Laboratorios de rayos X y tomografía multicorte que permite mayor rango de exploración Pioneros en cirugía laparoscópica Latino Clínica, todo un cuerpo médico de especialistas Brindando un servicio oportuno y necesario Con el único propósito de lograr la recuperación de la salud de nuestros pacientes Servicio de farmacia y atención de emergencias las 24 horas, 365 días del año Latino Clínica, avenida 3 de noviembre y unidad nacional Automotores Criollo Ríos Compra, venta, cambio y consignación de vehículos en las mejores marcas y modelos De su preferencia Venga y llévese el suyo, sin trámites ni papeleos Local 1, Avenida de las Américas junto al Puente y en Uncay Local 2, Avenida de las Américas y Don Bosco Llámenos al 099-752-4560 Somos Automotores Criollo Ríos Molinos La Pravera ofrece productos de la más alta calidad Venta de maíz por quintales con el peso justo de 100 libras Arroz gallito original y certificado Sema pura y alimentos balanceados Además, ofrecemos el servicio de todo tipo de granos secos Molinos La Pravera, excelente y rápido servicio Visítenos, estaremos gustosos de atenderle en Avenida de las Américas y Luis Moscoso Entrada a Misicata Teléfono 285-6318 Sucursal Vía Alvalle, Sector San Juan Loma Teléfono 0995-4317-36 Somos Molinos La Pravera Pollos de la Remigio Los más ricos de Cuenca Venga y disfrute de octavos, cuartos, medios y enteros Con el más sabroso consomé Además, churrascos, chaulafán, arroz con camarón Lomo de res y de chancho, chuleta, papi pollo y más Principal, Remigio Crespo y Remigio Romero Esquina Pedidos a domicilio al 2818-007 Local 2, Avenida de las Américas y Luis Cordero Teléfono 283-6178 Pollos de la Remigio ¡Qué ricos son! Si necesita asesoría para completar su proceso migratorio Si requiere solicitar una visa de turismo O tramitar un perdón Venga a nuestras oficinas ubicadas en Borrero 790 y Sucre Además, le asesoramos legalmente Contamos con oficinas en los Estados Unidos Comuníquese a los teléfonos 2-84-1706-09-84-80-8850 Venga a contactar con Piaza a nuestras oficinas Estaremos muy gustosos de atender Coco Cargo Express Solvencia, amabilidad, rapidez y responsabilidad En giros y envíos desde el Ecuador Hacia los Estados Unidos Nosotros enviamos lo que usted desee Desde una carta hasta un Cui Con oficinas en Brooklyn, Queens, Territown, Junkies, New War, New London, Porchester, Philadelphia, Chicago, Danbury Coco Cargo Express Principal, Cuenca, Sangurima, 885 y Benigno Malo Teléfono 283-9001 Azogues, Matobelle, 506 y Solano Teléfono 2249-009 Días de envíos, martes y sábado, de 7 y 30 a 1 de la tarde Somos Coco Cargo Express Su mayor alternativa para sus envíos Funeraria Cuenca, servicios exequiales Ponemos a su disposición planes de servicios exequiales Como cofres mortuarios, en toda calidad, a precios económicos Trabajamos en convenio con Sala de Velaciones Sueños de Fe Con servicio para traslados dentro y fuera de la ciudad Nuestra dirección Presidente Córdoba 1317 y Juan Montalvo Teléfono 823254 098-1160-277 Es hora de que sea dueño de sus tierras Silagro trabaja para dar término a los problemas legales de sus tierras Contamos con un equipo de profesionales con experiencia y trayectoria exitosa Legalización de terrenos en el área urbana Expansión urbana y en toda el área rural Silagro en Cuenca Luis Cordero 1270 y Vega Muñoz Oficina 104 Teléfono 282-6710 Celular 09-87-76-7400 Cooperativa Chola Cuencana Apoyamos sus iniciativas, sus proyectos y emprendimientos Yo vine a la Cooperativa Chola Cuencana a pedir un crédito para criarnos políticos Venga y aperture su cuenta Yo invierto en la Cooperativa Chola Cuencana por los buenos intereses que paga Y acceda al crédito que necesita Bienvenidos A la Cooperativa Chola Cuencana Porque somos identidad Con atención de calidad Estamos ubicados en la calle Padre Aguirre y Santa Teresita Teléfono 282-9889 Continuamos con más de Rumbo a la Fama Muchas gracias, sencillamente los número uno en programaciones de esta índole A través de Telecuenca, su canal favorito Rumbo a la Fama Y para eso vamos a presentar al acompañamiento musical Que está compuesto por Giovanni, el loco Sarmiento En el requinto, el aplauso por favor Junto a Marcelo Junior Los hermanos Sarmiento encargados de ponerle respaldo profesional A las figuras que en esta noche van a desfilar Y precisamente para eso vamos a traer hasta este escenario Su primera canción, se trata del señor Rogerio Zumba La pena de no verte Por favor, el aplauso cariñoso y la bienvenida a todos ustedes Si supieras, amada, cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando Sin tus lindas miradas me crece la pena que me está matando Te veo a cada instante Te siento en mis sueños, dulce y bontadosa Mi pecho palpitante te recuerda triste y por tu amor soyosa Soyiosa porque te quiere Soyiosa porque te adora Soyiosa porque te quiere Soyiosa porque te adora Qué larga es la ausencia Me lastima el alma, me sumen quebrantos Pobre mi existencia desde que estoy solo es fumar de llanto Quiero ya el momento de sentir de nuevo tu amor, tu ternura Y este sufrimiento ya de mí se aparte al ver tu hermosura Para estrecharte en mis brazos besándote con ternura Para estrecharte en mis brazos besándote con locura Qué larga es la ausencia, me lastima el alma, me sumen quebrantos Pobre mi existencia desde que estoy solo es fumar de llanto Pobre mi existencia desde que estoy solo es fumar de llanto Quiero ya el momento de sentir de nuevo tu amor, tu ternura Y este sufrimiento ya de mí se aparte al ver tu hermosura Para estrecharte en mis brazos besándote con ternura Para estrecharte en mis brazos besándote con locura Muchísimas gracias nuestra música nacional en todo lo alto aquí en Rumbo a la Fama Un saludo para la familia Abad Crespo en Totoracoche En especial para Don Shalva de parte de unos amigos Otro saludo para la familia Barzallo León Felicitaciones al programa por apoyar a nuestros nuevos valores, gracias Hola amigos, saludos a Telecuenca por representar un lindo programa Atentamente a la familia Vázquez Merchan, gracias Hola, un saludo para José Celleri Estoy viendo su programa acá en Cañar, gracias Un saludo para la familia Delgado Pesantes Les vemos aquí en el CICC Felicitaciones a su lindo programa, gracias Otro saludo para la familia Mejía Heras De parte de su hija Rocío que lo quiere en Ullancay Un saludo para Francisco Morocho De parte de su amigo Juan Diego Enrique Caurte Otro saludo para José Crespo de parte de Oliva Un saludo para mi hijo Brian Landívar de parte de su mamá Un saludo para Wilson Zagta en Azogues De parte de la persona que le quiere mucho Un saludo para la familia Torres Alvarado En el tablón de las orquídeas Y lindo programa, gracias Un saludo para mi amante esposo Juan Fernando Salazar De parte de Katy Un saludo para Ángel de parte de Jacqueline Que lo quiere mucho desde Azogues Un saludo para Julio Tigre en Santa Rosa de Chumblín De parte de Miriam que lo quiere mucho Otro saludo para mi esposo Efraín Y mis hijos Kevin Felicitaciones al programa y sigan adelante, gracias Hola, lindo programa Un saludo para Lucía Calle Enrique Caurte De parte de su esposo Por favor, un saludo para Antonio Pesantes De parte de su esposa que lo quiere mucho Felicitaciones a su lindo programa, gracias Un saludo para José Quichimbo De parte de su esposa Blanca Bermeo En la victoria de Sininkay Hola, por favor, un saludo en Zumba Huayco Para la familia Zumba Torres Coco Cargo Express comunica a sus clientes Y al público en general Que estamos enviando todas sus encomiendas A Brooklyn, Queens y Dambury Todos los martes, jueves y sábado Les esperamos Si usted no tiene escrituras de sus terrenos En el área urbano o en el área rural Ya existe en Cuenca Silagro La empresa que da solución a todos sus terrenos Estamos en la Luis Cordero 1270 y Vega Muñoz Si usted necesita asesoría de visas Trámites migratorios y consulares Venga a la calle Borrero 790 y Sucre, tercer piso Ahí le atenderá la doctora María José Abad Horarios de atención Todos los días de 9 de la mañana a 1 de la tarde Y de 3 a 6 de la tarde Y los sábados de 10 a 1 de la tarde Y la enseñanza técnica de guitarra, requinto, teclado, canto y educación de la voz Comunica al público en general Que para una mejor comodidad a nuestros estudiantes Nos cambiamos a un nuevo y amplio local En la Presidente Córdoba 1118 y General Torres, segundo piso Somos la mejor opción en enseñanza musical Comuníquese sin compromiso al 4041214 Somos enseñanza técnica de la guitarra Amigos y les estamos haciendo una cordial invitación a sintonizar Telecuenca Este día miércoles desde las 5 de la mañana Para que disfruten de los reprises íntegros de este programa Y al final del programa estaremos contando con una cancioncita de archivo muy bonita Esto es Rumbo a la Fama El programa con tradición 36 años en su corazón 14 años en televisión Continúe Muchísimas gracias y todo lo relacionado con el agro Usted lo encuentra en Molinos, La Pradera Nuestros productos al por mayor y menor Y la garantía, el peso neto de 100 libras el quintal Sucursal en San Juan Loma Vía al Valle Continuamos este recorrido impresionante de la música nacional en vivo Para que ustedes lo disfruten aquí en Rumbo a la Fama Ahora vamos a llamar una vez más a Rogerio Zumba Ahora nos cantará Debería odiarte Con el aplauso de todos ustedes por favor Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad no mereces Que te sigan llorando Debería más bien Y arrancarte de mí Por todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Debería odiarte No lo puedo hacer Tengo mi alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de mí Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Por arte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Debería odiarte No lo puedo hacer No lo puedo hacer Tengo mi alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Por arte cual sombra Por arte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá 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 Muchísimas gracias Allá estuvo Pues debería odiarte En Rumbo a la Fama Latino Clínica Con los especialistas Más destacados En las diferentes áreas De ofrece confianza Y seguridad Con equipos de última Tecnología Latino Clínica Porque una emergencia Sucede En cualquier momento Y a precios Muy accesibles Continuamos con este recorrido Naturalmente De nuestra música ecuatoriana Con este espectacular Acompañamiento musical Por favor palmas Para Giovanni Loco Sarmiento Y para Marcelo Junior De categoría A Aquí en la superprogramación No puede ser de otra manera Y vamos a llamar A una dama Se trata de Luisa Narcisa Ella nos cantará En su primera canción En su primera aparición Aquí en este escenario El pasillo de antología Cuando retornes El aplauso por favor Como yo sentimos La despedida De este amor Porque se aleja Para no vernos Es innegable Es innegable Que nos quisimos Es demasiado pronto Para olvidarte Es innegable Es innegable Entonces Que nos quisimos Es demasiado pronto Para olvidarte Cuando el amor Entorne de nuevo Un día Con sus púnebrense Con sus púnebres Solo habrá olvido Solo habrá olvido Y una cruz de dolor Por tu silencio Esta inmensa pasión Solo habrá olvido Y una cruz de dolor Por tu silencio De esta inmensa pasión Solo habrá olvido Y una cruz de dolor Por tu silencio Que buena canción Definitivamente Luisa Narcisa Cuando retornes Y saben Cuando va a retornar Nunca Bueno Marcelino está listo Para continuar Con estos saludos Y gracias Amables televidentes Por hacernos llegar Esos mensajes Y todos los Digamos Las sugerencias A la super programación Marcelino Que más tenemos Segundo bloque de mensajes Hola Un saludo para Tatiana De parte de Manolo Flores En Sinicay Otro saludo para Julio Palacios Dalia Enracar La Trinidad De parte de Sandra Un saludo para Marcia Tenesaca De parte de Milton En San Joaquín Baramón Chico Un saludo para Familia Espinosa Arizaga De parte de Jimena Cárdenas En Chumblín Un saludo para Cleber Maldonado De parte de su enamorada Patricia Valencia Otro saludo para Familia Valaresa Orellana De parte de sus amigos Diego y su esposa Mari Un saludo para Galo Suárez De parte de Judit Morocho En Cogitambo Otro saludo para Guillermo Álvarez De parte de Miriam Lazo Desde El Portete Un saludo para La familia Pérez Villavicencio Allá en Rayoloma De parte de Luis Otro saludo para Orlando Argudo Piedra De parte de su amor Gladys Feijón Un saludo para Familia Takuri Oleas Les miramos acá En Cogitambo Felicitaciones a su lindo Programa Gracias Un saludo para Carmita Baculima De parte del hombre Que lo ama Juan Un saludo para Isaac Bueno Acá en Sayahosí Sigan adelante Con su hermoso Programa Gracias Hola amigos de Telecuenca Felicito al programa Y continúen siempre Gracias Otro saludo para Familia Torres Cusco en Zumbaguay Con la felicitación De su bonito Programa Gracias Un saludo para Mis tres hijos En Macas Alto Para Cati José Juana Barzallo Otro saludo para Mercedes González Que se encuentra Descansando en el campo De parte de su esposo Un saludo para Milton Chafla De parte de la persona Que más le quiere Y la enseñanza técnica De guitarra Requinto teclado Canto y educación De la voz Comunica al público En general Que para una mejor Comodidad A nuestros estudiantes Nos cambiamos A un nuevo Y amplio local En la Presidente Córdoba 1118 Y General Torres Segundo piso Somos la mejor opción En enseñanza musical Comuníquese sin compromiso Al 4041214 Somos enseñanza técnica De la guitarra Esto es Rumbo a la Fama Arte, Cultura, Tradición En la ciudad de Cuenca Hoy viernes 17 de noviembre Del 2017 Prosiga Muchísimas gracias Para los amigos Y compañeros De la compañía De Taxis Las Pencas Un saludo muy especial Que están recorriendo Calles y avenidas De la Atenas Del Ecuador Javi Hacemos una pausa Para comerciales Por favor En un momento Porque somos identidad Con atención de calidad Estamos ubicados En la calle Padre Aguirre Y Santa Teresita Teléfono 282-9889 Pollos de la Remigio Funeraria Cuenca Servicios exequiales Ponemos a su disposición Planes de servicios exequiales Como cofres mortuorios En toda calidad A precios económicos Trabajamos en convenio Con sala de velaciones Sueños de fe Con servicio para traslados Dentro y fuera de la ciudad Nuestra dirección Presidente Córdoba 1317 Y Juan Montalvo Teléfono 823254 098-1160-277 Si necesita asesoría Para completar Su proceso migratorio Si requiere solicitar Una visa de turismo O tramitar Un perdón Venga A nuestras oficinas Ubicadas en Borrero 790 Y Sucre Además Le asesoramos legalmente Contamos con oficinas En los Estados Unidos Comuníquese a los teléfonos 284-1706 09-84-80-8850 Venga a contactar Con pies A nuestras oficinas Estaremos muy gustosos De atender Automotores Criollo Ríos Compra, venta, cambio Y consignación de vehículos En las mejores marcas Y modelos De su preferencia Venga y llévese el suyo Sin trámites Ni papeleos Local 1 Avenida de las Américas Junto al Puente Y en Uncay Local 2 Avenida de las Américas Y Don Bosco Llámenos al 099-752-4560 Somos Automotores Criollo Ríos Es hora de que sea dueño De sus tierras Silagro Trabaja para dar término A los problemas legales De sus tierras Contamos con un equipo De profesionales Con experiencia Y trayectoria exitosa Legalización de terrenos En el área urbana Expansión urbana Y en toda el área rural Silagro en cuenta Luis Cordero 1270 Y Venga Muñoz Oficina 104 Teléfono 282-6710 Celular 09-87-76-7400 Coco Cargo Express Solvencia Amabilidad Rápidez Y responsabilidad En giros Y envíos Desde el Ecuador Hacia los Estados Unidos Nosotros enviamos Lo que usted desee Desde una carta Hasta un Cuy Con oficinas en Brooklyn Queens Territown Junkies New War New London Porchester Philadelphia Chicago Danbury Coco Cargo Express Principal Cuenca Sangurima 885 Y Benigno Malo Teléfono 283-9001 Azogues Matobelle 506 Y Solano Teléfono 2249-009 Días de envíos Martes y sábado De 7 y 30 A 1 de la tarde Somos Coco Cargo Express Su mayor alternativa Para sus envíos Latino Clínica 57 años al servicio De la comunidad Del austro ecuatoriano Cuenta con una moderna sala De neonatología Y cuidados intensivos Con equipos De última generación Con estándares Internacionales Laboratorios De rayos X Y tomografía Multicorte Que permite Mayor rango De exploración Pioneros En cirugía Laparoscópica Latino Clínica Todo un cuerpo Médico De especialistas Brindando un servicio Oportuno Y necesario Con el único propósito De lograr La recuperación De la salud De nuestros pacientes Servicio De farmacia Y atención De emergencias Las 24 horas 365 días Del año Latino Clínica Avenida 3 de noviembre Y unidad nacional Molinos La Pradera Ofrece productos De la más alta calidad Venta de maíz Por quintales Con el peso justo De 100 libras Arroz gallito Original Y certificado Sema pura Y alimentos balanceados Además Ofrecemos el servicio De todo tipo De granos secos Molinos La Pradera Excelente Y rápido servicio Visítenos Estaremos gustosos De atenderle En Avenida De las Américas Y Luis Moscoso Entrada A Miscata Teléfono 285-6318 Sucursal Vía al Valle Sector San Juan Loma Teléfono 0995-431736 Somos Molinos La Pradera Continuamos Con más de Rumbo a la Fama Bueno Muchas gracias Continuamos con la super programación A través de su canal favorito Telecuenca Y la música El sentimiento Nacional Aquí en la super programación Precisamente Y vamos a continuar Siempre pues Con la música ecuatoriana Vamos a llamar Una vez más A Luisa Narcisa Ahora nos trae Un temita Muy ecuatoriano Muy nuestro Y muy alegre Y el aplauso cariñoso De todos ustedes Amarguras Con Luisa Narcisa Yo llevo en el alma Una amargura Doloros de espina Que me mata Y es que tu partida Me tortura Y en silencio Lloro mi dolor Fuiste tú Mi fe Y mi esperanza Veta de mis sueños Juveniles Eres la ilusión Que no se alcanza Eres tú La dueña De mi amor Quiera Dios Que vuelvas Algún día Para poner fin A mi tormento Solo tu reingreso Calmaría Ya que por tu ausencia Me lamento Vuelve pronto Vuelve Amado mío Para así Calmar Este sufrir Lo que no se alcanza Música Quiera Dios que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amando mío Para así calmar este sufrir Muchísimas gracias a Luis Sanarcisa, nuestra música nacional Aquí en Rumbo a la Fama Marcelino por favor, más saludos Más mensajes en esta hora de la noche Continuamos con esta super programación Último bloque de mensajes Un saludo para José Adrián de parte de la mujer que lo ama mucho en Monay Un saludo para Flor María Plasencio de parte del hombre que lo ama más y más Otro saludo para la familia Hurtado García en la Miguel Vélez y Mariscal Amar atentamente Jorge Un saludo para la familia Coronel Reyes de parte de su hermano Juan Javier Coronel Un saludo para Ángel Cruz Huanga de parte de Hilda Tapia que lo quiere demasiado Un saludo para Carmita Hoyos y su esposo Andrés de parte de unas amigas Otro saludo para Óscar Arteaga en Sayosí, Río Amarillo de parte de Isabel Un saludo para la familia Torres Muñoz en la Ciudadela Calderón de parte de Blanca Otro saludo para la familia Aguirre Pesantes de parte de todos sus hijos desde Aracar Un saludo para el programa por presentar nuevos talentos atentamente el doctor Benalcázar Gracias Un saludo para Rubí de parte de Mauricio, lo amo mucho desde Cogitambo Señores del programa, un saludo cordial desde la provincia de Loja, Zaraguro de parte de Infra Gracias Hola, un saludo para Rumbo a la Fama, saludos a la tienda El Centavo de Javier Loyola Y felicito a su lindo programa, gracias Un saludo para Estela Sigüenza en la Doloraza de parte del hombre que más le ama, Sandro Un saludo para Florencio de parte de su hija Diana que lo quiere mucho Y de Marta para Blanca Un saludo para la familia Ruy Loba Zambrano, le escuchamos acá en la convención del 45 Felicitaciones a su lindo programa, gracias Un saludo para el doctor José Calle de parte de Valeria, Jimena y Andrea Y gracias por su amistad Los vehículos más lindos y económicos solo los encuentra en Automotores Criollo Ríos Sin trámites ni papeleos Avenida Las Américas y Primero de Mayo Segundo local, Avenida Las Américas y Don Bosco Cooperativa Chola Cuencana Venga y aperture su cuenta Y acceda al crédito que necesita Estamos ubicados en la calle Padre Aguirre y Santa Teresita Esquina Y en la vida siempre hay un momento de angustia y dolor Cuando un ser querido se nos va Y Funeraria Cuenca nos extiende su mano amiga Servicios exequiales a los mejores precios Y usted pone el plazo para pagar Consultas al teléfono Somos Funeraria Cuenca Y los pollos asados más grandes, ricos y deliciosos los encuentra en Pollos del Aremigio Tan grandes que alcanzan para toda la familia Principal Remigio Crespo y Remigio Romero Y más locales en la ciudad de Cuenca Pedidos al 281-8007 Amigos y al final del programa estaremos escuchando otra hermosa canción de Archivo Amigos y por falta de tiempo no lo pudimos enviar todos sus mensajes Pero les prometemos enviar el próximo viernes en el primer blog Y al final del programa estaremos escuchando otra hermosa canción de Archivo Amigos y les invitamos de una manera muy cordial a sintonizar este día miércoles desde las 5 de la mañana Para que disfruten de los reprises íntegros de Rumbo a la Fama Esto es Rumbo a la Fama, el único programa en vivo hoy viernes 17 de noviembre de 2017 Cristian Continuamos con más canciones, con mucho más sentimiento en la programación Y vamos a llamar a Jorge Orellana y su primera canción Tristes Recuerdos El aplauso por favor Para que me dejaste quererme toda la vida Para que prometiste amarme con tanta pasión Ahora te marchas dejándome solo Tristes Recuerdos Tristes Recuerdos De lo que fue tu amor Tristes Recuerdos De lo que fue tu amor Si no me querías ¿Por qué no me dijiste Que nunca sentiste Por mí una pasión Me marcha Me marcharé lejos Donde no puedas verme A donde nadie Me hable de tu amor Me marcharé lejos Donde no puedas verme A donde nadie Me hable de tu amor A donde nadie Me hable de tu amor Si no me querías Me marcharé lejos ¿Por qué no me dijiste Que nunca sentiste Por mí una pasión Me marcharé lejos Donde no puedas verme A donde nadie Me hable de tu amor Me hable de tu amor Me hable de tu amor Me marcharé lejos Me hable de tu amor Donde no puedas verme A donde nadie A donde nadie A donde nadie Me hable de tu amor En un momento volvemos con más de Rumbo a la fama Latinoclínica 57 años al servicio De la comunidad Del austro ecuatoriano Cuenta con una moderna Sala de neonatología Y cuidados intensivos Con equipos de última generación Con estándares internacionales Laboratorios de rayos X Y tomografía multicorte Que permite mayor rango De exploración Pioneros en cirugía laparoscópica Latinoclínica Todo un cuerpo médico De especialistas Brindando un servicio oportuno Y necesario Con el único propósito De lograr la recuperación De la salud De nuestros pacientes Servicio de farmacia Y atención de emergencias Las veinticuatro horas Trescientos sesenta y cinco Días del año Latinoclínica Avenida 3 de noviembre Y unidad nacional Automotores Criollo Ríos Compra, venta, cambio Y consignación de vehículos En las mejores marcas Y modelos De su preferencia Venga y llévese el suyo Sin trámites Ni papeleos Local 1 Avenida de las Américas Junto al Puente y Anuncay Local 2 Avenida de las Américas Y Don Bosco Llámenos al 099 Siete cincuenta y dos Cuarenta y cinco sesenta Somos Automotores Criollo Ríos Molinos La Pradera Ofrece productos De la más alta calidad Venta de maíz por quintales Con el peso justo De cien libras Arroz gallito Original Y certificado Sema pura Y alimentos balanceados Además Ofrecemos el servicio De todo tipo De granos secos Molinos La Pradera Excelente Y rápido servicio Visítenos Estaremos gustosos De atenderle En Avenida de las Américas Y Luis Moscoso Entrada a Misicata Teléfono Dos ochenta y cinco sesenta y tres dieciocho Sucursal Vía al Valle Sector San Juan Loma Teléfono Cero nueve nueve cinco cuarenta y tres diecisiete treinta y seis Somos Molinos La Pradera Pollos de la Remigio Los más ricos de Cuenca Venga y disfrute de octavos, cuartos, medios y enteros Con el más sabroso consomé Además, churrascos, chaulafán, arroz con camarón, lomo de res y de chancho, chuleta, patipollo y más Principal, Remigio Crespo y Remigio Romero Esquina Pedidos a domicilio Al dos ocho dieciocho cero cero siete Local dos, Avenida de las Américas y Luis Cordero Teléfono dos ochenta y tres sesenta y uno setenta y ocho Pollos de la Remigio ¡Qué ricos son! Si necesita asesoría para completar su proceso migrator Si requiere solicitar una visa de turismo o tramitar un perdón Venga a nuestras oficinas ubicadas en Borrero siete noventa y Sucre Además, le asesoramos legalmente, contamos con oficinas en los Estados Unidos Comuníquese a los teléfonos dos ochenta y cuatro diecisiete cero seis cero nueve ochenta y cuatro ochenta ochenta ocho cincuenta Venga a contactar con Piazza a nuestras oficinas Estaremos muy gustosos de atenderlos COCO Cargo Express Solvencia, Amabilidad, Rápidez y Responsabilidad En giros y envíos desde el Ecuador hacia los Estados Unidos Nosotros enviamos lo que usted desee Desde una carta hasta un Cui Con oficinas en Brooklyn, Queens, Territown, Junkies, New War, New London, Porchester, Filadelfia, Chicago, Danbury COCO Cargo Express Principal, Cuenca, San Gurima, 885 y Benigno Malo Teléfono dos ochenta y tres nueve cero cero uno Azogues, Mato Valle, quinientos seis y Solano Teléfono dos dos cuarenta y nueve cero cero nueve Días de envíos martes y sábado de siete y treinta a una de la tarde Somos COCO Cargo Express, su mayor alternativa para sus envíos Funeraria Cuenca, servicios exequiales Ponemos a su disposición planes de servicios exequiales Como cofres mortuorios en toda calidad a precios económicos Trabajamos en convenio con sala de velaciones Sueños de Fe Con servicio para traslados dentro y fuera de la ciudad Nuestra dirección, Presidente Córdoba trece diecisiete y Juan Montalvo Teléfono ochenta y dos treinta y dos cincuenta y cuatro Cero noventa y ocho once sesenta dos setenta y siete Es hora de que sea dueño de sus tierras Silagro trabaja para dar término a los problemas legales de sus tierras Contamos con un equipo de profesionales con experiencia y trayectoria exitosa Legalización de terrenos en el área urbana, expansión urbana y en toda el área rural Silagro en cuenta, Luis Cordero doce setenta y vega Muñoz Oficina ciento cuatro, teléfono dos ochenta y dos sesenta y siete diez Celular cero nueve ochenta y siete setenta y seis setenta y cuatro cero cero Cooperativa Chola Cuencana, apoyamos sus iniciativas, sus proyectos y emprendimientos Yo vine a la Cooperativa Chola Cuencana a pedir un crédito para criarnos políticos Venga y aperture su cuenta Yo invierto en la Cooperativa Chola Cuencana por los buenos intereses que paga Y acceda al crédito que necesita Bienvenidos A la Cooperativa Chola Cuencana Porque somos identidad Con atención de calidad Estamos ubicados En la calle Padre Aguirre y Santa Teresita Teléfono dos ochenta y dos noventa y ocho ochenta y nueve Continuamos con más de Rumbo a la Fama Gracias por continuar con nosotros en Rumbo a la Fama Y vamos a llamar a Jorge Orellana En esta vez nos cantará Que Dios me libre El aplauso por favor Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte Que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme Que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beber de tu veneno Que no permita siquiera que me acerque Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman tu mirada en bruga Tu aliento contagia de perversidad Tu alma encadena tu corazón engaña Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte Que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme Que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beber de tu veneno Que no permita siquiera que me acerque Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman tu mirada en bruga Tu aliento contagia de perversidad Tu alma encadena tu corazón engaña Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de toda tu maldad En un momento volvemos con más de ¡Rumbo a la fama! Latino clínica Latino clínica 57 años al servicio de la comunidad del austro ecuatoriano Cuenta con una moderna sala de neonatología y cuidados intensivos Con equipos de última generación con estándares internacionales Laboratorios de rayos X y tomografía multicorte Que permite mayor rango de exploración Pioneros en cirugía laparoscópica Latino clínica todo un cuerpo médico de especialistas Brindando un servicio oportuno y necesario Con el único propósito de lograr la recuperación de la salud de nosotros Es hora de que sea dueño de sus tierras Silagro trabaja para dar término a los problemas legales de sus tierras Contamos con un equipo de profesionales con experiencia y trayectoria exitosa Legalización de terrenos en el área urbana Expansión urbana y en toda el área rural Silagro en cuenta Luis Cordero 1270 y Vega Muñoz Oficina 104 Teléfono 282-6710 Celular 0987-76-7400 Molinos La Pradera ofrece productos de la más alta calidad Venta de maíz por quintales con el peso justo de 100 libras Arroz gallito original y certificado Sema pura y alimentos balanceados Además ofrecemos el servicio de todo tipo de granos secos Molinos La Pradera, excelente y rápido servicio Visítenos, estaremos gustosos de atenderle en Avenida de las Américas y Luis Moscoso Entrada a Misicata Teléfono 285-6318 Sucursal Vía Alvalle Sector San Juan Loma Teléfono 0995-4317-36 Somos Molinos La Pradera Si necesita asesoría para completar su proceso migratorio Si requiere solicitar una visa de turismo o tramitar un perdón Venga a nuestras oficinas ubicadas en Borrero 790 y Sucre Además, le asesoramos legalmente, contamos con oficinas en los Estados Unidos Comuníquese a los teléfonos 284-1706-0984-808850 Venga a contactar con pies a nuestras oficinas Estaremos muy gustosos de atenderles CoCo Cargo Express Solvencia Amabilidad Rápidez Y responsabilidad En giros y envíos Desde el Ecuador Hacia los Estados Unidos Nosotros enviamos lo que usted dese Desde una carta Hasta un Cuy Con oficinas en Brooklyn Queens Territown Junkies New War New London Porchester Filadelfia Chicago Danbury Coco Cargo Express Principal Cuenca San Gurima 885 y Benigno Malo Telefono 283-9001 Azogues Matobelle 506 y Solano Telefono 2249-009 Días de envíos Martes y sábado De 7.30 a 1 de la tarde Somos Coco Cargo Express Su mayor alternativa para sus envíos Continuamos con más de Rumbo a la fama Hemos llegado pues Después de esta espectacular travesía A Puerto Seguro Agradeciéndoles profundamente A ustedes amables televidentes Pero ahora si vamos a despedir Al acompañamiento musical A Giovanni El Loco Sarmiento Y a Marcelo Junior El aplauso por favor Gracias a Luisa Narcisa A todos los artistas Que esa noche se presentaron Naturalmente A ustedes amables televidentes Solamente para recordarles Que por hoy Nuestro tiempo se acabó Gracias por el de ustedes Lo que es más importante Los llevamos en nuestra mente Y en nuestro corazón De una manera indeleble Gracias Cuenca Buenas noches Ecuador Rumbo a la fama Con mucho cariño Señor yo te imploro Perviente y rendido A ti que eres padre A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Y para mis penas más conformidad Mientras todos pasan riendo y cantando Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Y para mis penas más Y para mis penas más Y para mis penas más Vivo triste y solo por los arrapales No tengo ni casa ni un triste portal Mal llorar no puedo ni mis grandes males Mal llorar no puedo que horrible es mi mal Mal llorar no puedo que horrible es mi mal Mal llorar no puedo que horrible es mi mal Cruzco por la vida siempre meditando Mientras todos pasan riendo y cantando Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Todos los artistas Toda la música En un solo programa Telecuenca presentó Rumbo a la fama Volveremos el próximo viernes El próximo viernes El próximo viernes El próximo viernes